Hola, soy Califroso, DJ del Alcindén CD. Me pilláis preparando la música para el primer partido del Liga EVA en casa. Os animo a que vengáis a apoyar a nuestros chicos. Recordad, sábado 12 de enero, 5 y media de la tarde. Ven a la fiesta del baloncesto en la Puebla. Y recordad, juntos hacemos equipo, juntos somos Alcindén. Os esperamos.